Y en otras noticias noticiosas para noticiar a gente bien noticiosa para que lo veas con tu suegra México, hombre compra un celular por error de la tienda, también se lleva un televisor gratis No sé qué sucede aquí, pero creo que me gusta Bambi, Huel Vargas, si le tapas un lado de la cara está feliz y del otro lado anda encabronado Tranquilo chicos, yo lo hago por ustedes, yo lo hago por ustedes ¿Qué es un santo? Feliz Oh, sí es cierto Wow, ¿de dónde vino eso? Mi jefecita, ¿qué fue ese ruido tan feo en el patio? Ay, mi espalda, esto debe ser el sufrimiento En el jale, ala no, chicos ayuden, cada vez que vean esto ayuden A veces la vida es dura chicos Saliendo del jale Oh Oh Milagro chicos, milagro Esa falda que llevas es muy corta ¿Quieres que hablemos de cosas cortas? Pero se te ve muy bien Mientras tanto, buscando parejas en títer Karime, 20 años Soy una perezosa Duermo unas 12 horas al día Me gusta ser bien tratada, aunque no de nada a cambio Soy muy prepotente No esperes cariño, mucho menos apoyo Soy un agujero negro que absorbe todo tu tiempo Ilusiones, dinero y energías Soy posesiva Conmigo tendrás que olvidarte de todo Está loca esa mujer ¿Seguro que sabes prender tu cocina? Hasta la pregunta ofende Algunos centímetros más tarde Oye, la verdad me gustas Estás muy guapo Es tan... Repugnante Gracias, pienso lo mismo de ti Pero no podemos ser algo más Lo siento Así que... Olvídame ¿Por qué? Porque somos la misma persona En cuentas diferentes ¿Qué es eso? Estás loco Por eso nadie se sienta con nosotros en el recreo Hola, bro Qué bueno que despiertas ¿Covid-19? ¿Latinoamérica? ¿Eclipse? Bro, estamos en la edad media No te entiendo nada Viejo, esta cosa sí que te deja volando No tienes que invitarme más a esa cosa Y en otras noticias noticiosas bien noticiadas Para noticiar a gente bien noticiosa Alumnos denuncian el maltrato de su profesor Los llamó Generación de Cristal Espérame, creo que no entendí bien ¿Qué dijiste? Alumnos denuncian el maltrato de su profesor Los llamó Generación de Cristal Lo siento, Daryl Te lastimé la vagina Cuando terminas con tu novia Y tienes que olvidar los nombres que le ibas a poner a los hijos que tendrías con ella Adiós Bulma Adiós Drunks Y también Kakaroto A quien quisiera conocer Oye, qué versos, qué versos Baldo A mi papá Hola Qué triste, qué triste No cielos No Oremos por estos hermanos caídos Qué miedo Qué terrorífico Esto sí da miedo, chicos Ya valimos Oye, amiga ¿Todavía tienes la caja del PlayStation 5? ¿Qué compraste? ¿Me lo podrías prestar? Sí, amiga ¿Pero para qué? ¿Quieres solo la caja? Voy a sorprender a mi novio Con esta caja Poniendo la prueba de embarazo Que me salió positiva Ah, maldad Maldad Ja, 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 ja Ya quiero ver su cara de emoción Eres la maldad en persona Cuando la brujería que le hiciste para enamorarlo Ya no funciona Mira, aquí corrió Y aquí quedó Y en otra noticia noticiosa Para anunciar a gente bien noticiosa Camina 12 millas Para reunirse con la familia que lo abandonó Y ellos lo llevan a sacrificar Esto sí que me ha tocado los huevos Esto sí que me ha tocado los redondos Ya no voy a comprar tonterías Anoche soñé que te tenía entre mis brazos Me dormí, perdón ¿Todo el día? Sí, es que estaba cansado ¿De qué o qué, mi amor? ¿De ti? Puedes llorar si quieres Yo, 2020 2021 Vamos, Elia Ya basta, ya basta, por favor, ya basta Consejo de vida Mientras estés aprendiendo No estás fallando Estudia De medicina Oye, viejo, eso no está bien Tu amigo el emprendedor La meta de muchos es terminar su carrera La mía es contratarlos Preparados para un final de temporada grandioso Grande empresa de biotecnología Tentará resucitar 20 muertos Mientras tanto, en el diario No aguantó dos balazos en la cabeza Generación de cristal Somos la generación de cristal Ofenderme es mi ideal Los ciclistas son raros y mamones ¿Qué? ¿Qué? ¿Otra ciclista es esto? Los ciclistas son guapos y nalgones Cuidado con mi esposa El perro no hace nada Qué extraño Casi siempre es al revés Y en otras noticias random ¿Qué pedo? Sentirás el peor dolor del infierno Gatito observa el video de su difunto dueño Y termina abrazando el celular Yo siendo romántico y detallista con mi novia ¡Qué tierno! ¡Qué lindo! ¡Uy! ¡Oye! Glug glug gluglu Terminamos glug glug gluglu Himawari Mirata Te amo, gordo ¡Qué loco! Meternos a la lavadora Te quiero ¡Qué pedo! No tienes otro lugar donde decir estupideces No, hoy no Cuando se te acaban las excusas para tomar ¡Por Narnia! Me navajean Le devuelvo la navajeada Yo ya soy todo un gato en cuanto a mis reflejos Pa' que aprenda, pa' que aprenda El cirujano que me estaba operando ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Kerson! ¡Suscríbete al canal!